¿Quieres pasar de una iluminación convencional a una iluminación semiprofesional? Pues quédate en este video porque te voy a enseñar que aro de luz estoy ocupando y de la manera correcta para tener esta gran iluminación. Así que quédate que comenzamos. Te enseñaré el aro que yo compré para mi iluminación y también te enseñaré a ponerlo en la forma correcta que es porque tenemos una idea errónea de usarlo y ahorita te voy a enseñar todas las técnicas que puedas usar con este aro de luz. Así que ahora sí, comenzamos. Ahora sí, lo que contiene esta caja de este aro es este hermoso aro RGB que la verdad... Ay, aquí vienen todas las cosas amigos, aquí vienen todas las cosas. Se os vayan a caer, tengan mucho cuidado al sacar todo esto. Bien el aro, la verdad es un buen tamaño, sinceramente. Veanlo nada más. Como les digo, es RGB. Acá trae sus entradas, como pueden ver. Y aquí va colocado hacia el tripié que lleva este aro. Está muy padre, se siente muy buena calidad, sinceramente. Después en esta cajita que ya previamente se abrió viene el eliminador y los conectores que van obviamente a la luz y al aro. Ahorita lo vamos a ir poniendo para que ustedes lo vean. Pero sí amigos, es un cable... Pues sí es largo, sinceramente sí es largo que nos va a ayudar bastante por si lo tienen que estar manejando. Pues yo creo que sí, es buen metro de largo. También vienen estos aditamentos que son para agarrar el celular. Bueno, este creo que obviamente este va en el tripié con el aro. Y vienen estas agarraderas que van obviamente hacia el aro de luz. Van con el soporte hacia el celular para irlo agarrando y todo. Siento que es muy muy bueno esto. Y también, como les digo, aquí está el sujetador. Vean nada más, qué belleza. Ahora, esto va embonado aquí. Ahorita vamos a ver la forma cómo va para enseñarles. Pero esto va aquí para sujetar fácilmente tu celular o hasta tu cámara. Ahorita vamos a probar si todo esto sirve para eso. Y ya por último viene su control en color blanco. Muy bonito. Vamos a ver para qué son todas estas cosas. El on, obviamente, prender, apagar. Pero todo esto, pues ahorita lo vamos a ver. A ver qué tal. En esta caja, obviamente, viene el tripié. Esperemos que no venga otra pieza. Tengan mucho cuidado al sacarlos porque vieron cómo se me cayó. Está grande. A mí. Aquí está, amigos. Vean qué bonito es. ¿Cómo les vuelvo a repetir? Siento que es muy buena calidad. No se siente literal materiales chinos. Sinceramente se siente muy muy bien. Y pues ahora sí, amigos. Vamos a lo que nos interesa, que es armarlo y enseñarles cómo se usa correctamente. Comenzamos con la primer pieza. Va embonado aquí. Es fácil. Nada más entra así. Ahí escucharon. Y van a darle vuelta aquí a este tornillito. No lo forcen. Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque obviamente estaba la pieza de metal. Y hasta aquí llega. Ese es el primer paso. Seguimos con el aro de luz. Va a presión. Tengan mucho cuidado. Pero este va así a presión. Y pues dirán, así está muy frágil. Obviamente aquí tenemos otra pieza. Que es un tornillo grande. Este es el tornillo que les comentaba. Que va en medio del aro y del tripié. Entonces lo van a meter con mucho, mucho cuidado. Aquí está, de hecho, en las entradas. O sea, no hay pierde. Van a darle vuelta. Ya lo rectifique, amigos. Si el aro no va hasta lo más profundo. Si no, poquito menos. Para que entre recto esto. Y solamente le van a ir dando vuelta. Ya que está saliendo la puntita del tornillo. Está ahí listo. Y lo que van a hacer es, con su tuerquita. Pegarlo muy bien. Porque de verdad está muy, muy corto esto. Entonces tienen que agarrarlo bien. Y empezarle a dar vuelta. Para que apriete bien. Y ya, ahí está. Vean. Aquí lo tienen que aflojar. Ahorita les voy a volver a explicar. Pero lo tienen que aflojar para usarlo. Entonces ahí ya está bien apretado. Ya está asegurado. Ya no se cae ni nada. Entonces ese es el siguiente paso. Que creo que es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque como vieron, yo lo puse hasta adentro. Y no se podía apretar. Ya que el tornillo iba chueco. Entonces no lo metan todo. Metan el tornillo. Vayanle calculando. Meten tornillo. Y aquí simplemente lo aseguran bien. Ahora esto es lo que nos va a servir. A sujetar el celular o tu cámara. Entonces vamos a desenroscar aquí. Para que entre fácilmente. De esta manera. Entra por abajo. Y volvemos a enroscar fácilmente amigos. O sea esto es fácil y rápido. Ahí ya está bien puesto. Y simplemente volvemos a enroscar. Esta parte. Para poner el aro de luz. Con nuestro celular. Y en este caso nos vienen. Tres de estos. Tres de estos. Entonces para poner tres celulares. Eso está muy cool. Pero ahora vamos a solo poner uno. Para hacerles todos los ejemplos. Que les quiero enseñar. A usar este aro. Porque nosotros normalmente. Y justamente por eso está diseñado hacia el aro. Ponemos aquí nuestro celular. Prendemos el aro. Y nos vemos realmente. Como si fuéramos unos dioses. Y eso no tiene que ser. Así no es la iluminación. Que nosotros buscamos. Para una buena iluminación. Para videos. Entonces. Voy a enseñar la primera. Que es poner aquí el celular. Y el aro así prendido. Para que vean como me veo. O sea los rasgos y todo. Y después les voy a enseñar. Como lo deben usar correctamente. Entonces. Así se ve la iluminación normal. Con un foco. En color blanco. Y ya con el aro de luz. Vean nada más la calidad. Sinceramente. Si te hace ver mejor. Pero no es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque se te marca mucho la luz. A lo mejor si te gustará. Si. Pues perfecto. Pero también estarlo viendo. Así de frente. Te vas a lastimar mucho los ojos. Y no vas a poder ni ver. Ya que lo apagues. Este aro de luz. Se me olvidó decirles. Que también trae. Luz cálida. Que esa es la más fuerte. Esa es la. La más fuerte. La luz blanca. Y le puedes ir bajando. Y empieza a tener. Una tonalidad. En color cálido. Que la verdad. También está padre. Ahí te empiezas a ver. Un poco más. Naranjoso. Que está bien. Pero pues si. Obviamente. Hay que usarlo siempre. Con la luz blanca. Para que se vea mejor. Pero como les digo. Esta no es la forma correcta. De hacerlo. Esa es la primer forma. Y clásica. De usar un aro. Que la verdad. Como les digo. También se la recomiendo. Es muy padre. Hacer tiktoks. Videos cortos. Para esto. Pero si quieres una iluminación. Realmente bien. Para tus videos. Te recomiendo. Poner todo el aro. Arriba. Y 180 grados. Inclinado. Para que. Para que tengas. Ahora este resultado. Que de verdad. Te hace ver. Mucho mejor. Y créanme. Que lo he visto. En bastantes videos. Que explican. Igual sobre el aro. Que si. La verdad. Nos vemos muy bien. De frente. Con el aro. La cámara. Pero créanme. Que esta es la mejor opción. Si quieres tener una mejor iluminación. Que se vea tu perfil. Y todo. La verdad. Me ha funcionado bien. Me gusta como se ve. Ahora si que lo dejo. A consideración de ustedes. Y como les decía. También es RGB. Ahorita les voy a enseñar. Así a la cámara. Pero. Es RGB. No se alcanza a ver muy bien. Ahorita está girando. Ahorita les voy a enseñar unas tomas. Sinceramente no se ve bien. Ahí es en color rojo. Ahí es en color verde. Y en color azul. Pero les vuelvo a repetir. La verdad. No hace tanta falta. O no te hace un bien. En la cámara. Sino simplemente. Ponerlo en luz cálida. O. Como les comento. En la luz blanca. Que te empieza a dar un perfil. Bastante. Bastante. Mejor. Así estoy apagando el foco blanco. Y como pueden ver. Es el RGB. Y la verdad. También se ve muy padre. Yo la verdad. No les recomiendo hacer. Si vas a hacer tutoriales o algo. Pues esto. Pero de verdad. Se ve bastante bien. Vean en color verde. Te hace ver bastante bien. O sea. Sinceramente. Se ve bien. Y en color rojo. Ah no. Ese es el azul. Perdón. En color rojo. También te hace ver bastante genial. Entonces. Por eso. Te aconsejo. Poner tu aro. Lo más que se puede arriba. Y 180 grados. Ahorita les voy a enseñar. Porque. No puedo estarles grabando dos veces. Pero para que vean. Como está. Centralizado el aro. Hacia sus caras. Y aquí podemos ver el RGB. Ahorita lo voy a poner. También lo voy empezando a hacer. Ahí está. Ese es el RGB. Ese si no se ve tanto. Sinceramente. Pero creo que le da un look muy muy padre. También como ven. Mi silla gamer. Si lo quieren ver este video. Está en el video pasado. Que les explico igual. Sobre esta silla. Pero como pueden ver. También es RGB. Y no hombre amigos. Ahorita el año es de RGB. Y tienen que tener algo así. En sus casas. Para si quieren hacer videos. Y todo. Ahora les voy a enseñar. Otra muestra. Apagada la luz blanca. En color nosotros. El aro. En la luz blanca. Y poner una tira LED. Para que vean. Como se ve. En próximos capítulos. Les voy a enseñar. A poner las luces atrás. Porque ahorita tengo una tira LED. Pero no hace justicia. ¿Por qué? Porque la intensidad del aro. Es bastante. Como pueden ver. Ahorita está apagada. De hecho la luz normal. Vean. La voy a prender. O sea. Literalmente. El aro. Gana bastante. Entonces. Pues les voy a enseñar. A poner. Algunos detalles atrás. Para que se pueda ver mejor. Muchas cosas. Así que te recomiendo. Te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque voy a estar dando reseñas. Como te comenté. Hice una reseña. Sobre esta silla gamer. Por si la quieres ver. Es el video anterior. Estamos probando este aro. Y también algo que te va a sorprender. Bastante. Es una lámpara. Igual de luces LED. Con RGB. Bluetooth. No amigos. Así que. Te recomiendo. Te suscribas. Para seguir viendo contenido. Como este. Bueno. Espero que te haya gustado. Mucho este video. Si te gustó. Regálame un like. Un comentario. Y 100% tu suscripción. Para que yo me siga motivando. Y les traiga muchos videos. Como estos. Que de verdad. Me gusta bastante. ¿Por qué? Porque les ayudo. Yo también aprendo. Un buen de cosas. Y por cierto. También te voy a dejar aquí arriba. El link. De una hidrolavadora. Así es. Una tipo Karcher. Sin conexión. A la electricidad. Y agua. Que creo que ese video. Es uno de los mejores que tengo. Te explico todo eso. Así que. Pues también. Échate un ojito. Por ese video. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado mucho. Este video. Recuerden. Como les vuelvo a repetir. Suscribirse. Comentar. Dale un like. También déjame la parte. De los comentarios. Si te gustaría. Que probara algún otro artículo. Para ponerle igual a prueba. Aquí en el canal. Así que bueno. Sin nada más que decir. Como siempre digo. Mi lema. Sigamos viviendo el tuning. Cuídense mucho. Nos vemos para la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.